¿Cómo compartes la idea de aquí de las amigas 8 de cómo vas a ganar este aso? Mira, pues la vamos a ganar con el apoyo de todas las mujeres, esas mujeres que son tan constructivas, son juntas en la ciudad de Juárez. Cuando las mujeres se proponen algo, salimos por ello. Y esta elección va a ser un ejemplo de esa voluntad de construir Juárez. ¿Cómo cierra María Antonieta su campaña? Con mucho trabajo como lo iniciamos, con mucho compromiso con Juárez y decidida a hacer historia en esta querida ciudad, reconstruyéndola, que renazca a partir de un nuevo gobierno justo, que será dirigido con los juarenses y por los juarenses. ¿Cuál es el mensaje a la ciudadanía en general? Bueno, finalmente que hemos trabajado intensamente estos días, pedirles que este 7 de julio salgan, salgan para que recuperemos nuestra ciudad, que esta ciudad tiene que renacer de la mano de los juarenses. Que voten este 7 de julio. Perdón, durante el discurso decías que hay todo un plan armado, digamos, como para que no pueda ganar Antonieta. ¿Cuál es ese? Absolutamente, mira, desde un debate blindado, con sabotaje, para no ser transmitido correctamente, desde medios de comunicación atacándome constantemente, como es el Canal 5, desde un aparato en las colonias entregando sartenes, dispensas, desde sacando a los empleados del municipio de la Junta de Aguas a los víctiles de PRI, bueno, todo eso es obvio, y no lo digo yo solamente, si van a las colonias, si ven ustedes ese tema, van a darse cuenta que es parte de la estrategia del PRI, de sacar a ese candidato a poner lugar. ¿Eso impide que todo? ¡Y arriba el G-Nacional! ¿A la presidencia municipal? No, 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 porque siempre la cantidad de juarenses libres somos más. Y yo le apuesto a que este 7 de julio, estos juarenses salgan, voten por sociedad, y que ese voto comprado, ese voto manipulado, sea completamente eliminado a las urnas. Y me gustaría preguntarles a los tres, ¿se puede ganar con un PAN ahorita en crisis, en pugna, por el control, por ejemplo, en el Senado, en la dirigencia nacional, por cuestiones de dinero? ¿Se puede ganar con un PAN así las elecciones en los 14 estados? En mi caso, en mi caso, yo te comento que sí. Yo no le estoy apostando a los militantes con creencia. Finalmente, el PANismo son todos aquellos juarenses libres que, elección tras elección, siguen luchando por que haya democracia en Ciudad Juárez. Y estoy yendo con la sociedad civil. Esa sociedad civil que ha encontrado su razón y desprecio por los últimos tres gobiernos de la administración municipal. Ahí es donde estoy sustentando la esperanza de Juárez. Contador Barrio, usted si nos pudiera decir, ¿cómo ve el PAN? ¿Se puede ganar las elecciones este 7 de julio en esas condiciones? Por supuesto. Y lo estamos viendo no solo en Juárez. Lo estamos viendo en otros municipios, en la capital del estado, en Camargo, en Tortemo, en donde la dinámica local prevalece sobre lo que puede venir de noticias nacionales. Yo creo que ese va a ser el caso también aquí. Usted reaparece en la vida política aquí de la ciudad. ¿Qué lo motiva a volver a la política, al escenario político, a respaldar a María Antonieta en este momento? Ya lo dije, mire, ya lo dije. Creo y hemos luchado durante años, durante décadas, por un ideal democrático que ahorita vemos muy trastocado, muy bocabajeado. Entonces es algo a lo que nos hemos entregado y lo que vamos a seguir entregados. ¿Y qué es la diferencia? ¿Qué ofrece el PAN? ¿La diferencia es el otro proyecto que usted está hablando? ¿Qué es lo que usted lo puede? Bueno, pues yo creo que María Antonieta fue muy clara en su mensaje de todas las cosas que ella está planteando para ser un gobierno cercano a la gente, un gobierno realmente transparente, que buena falta hace, que ahorita bien sabemos pues de cómo se hacen muchos de los contratos del gobierno. Bueno, pues oiga, si eso no es una diferencia en lo que está ofreciéndose, pues yo no sé qué sería. Contador, ¿qué diferencia encuentra usted actualmente en el Partido de Acción Nacional? Usted fue el primero que llegó a la presidencia municipal de Ciudad Juárez, una presidencia que construyó el brinco de su gobierno. Actualmente, ¿qué diferencia encuentra el PAN en cuanto a su política política? Usted ganó la presidencia municipal por primera vez en Juárez. Hoy está al frente una mujer. ¿Puede ser posible Juárez está preparado para que sea gobernado por una mujer? Claro, claro, claro. Oiga, si ha estado preparado porque nos viene tanto gatero, pues... Gracias. No, no, y mire, yo creo que Juárez es en muchos sentidos una ciudad muy liberal, con mente muy abierta para muchas de estas cuestiones. Así que yo eso lo veo como algo perfectamente viable, factible y muy deseable ahorita en este momento. Porque cuando usted contendió arrasada, había muchísima gente que se volvó por su candidatura. ¿Hoy encuentra alguna diferencia? Bueno, yo creo que, mire, yo creo que fueron circunstancias y momentos muy diferentes. En los años en los que a mí me tocó ser candidato a alcalde y luego candidato a gobernador en 1986, fueron épocas en las que la gente se sentía realmente asfixiada en el goce de sus libertades, en el disfrute de sus libertades. Y estas campañas dieron mucho esa posibilidad de que la gente sintiera que estaba retomando esas libertades que no habían sido arrebatadas. Yo creo que muchas de esas libertades hoy las seguimos teniendo. Algunas están lastimadonas, pero hoy las seguimos teniendo. Entonces no es ese mismo anhelo, ese mismo móvil de salir a luchar por algo tan profundo como era el año 83 y el 86, ese deseo de libertad, ese anhelo de libertad. Ahorita yo creo que son cosas mucho más inmediatas, mucho más cotidianas las que están apremiándole a nuestra gente. Y miren, de veras, es una verdadera tristeza comparar a Ciudad Juárez con otras ciudades del país, concretamente con la Ciudad de Chihuahua. A mí me da, de veras, una profunda tristeza. Ayer lo comentaba mi mujer y yo, tuvimos el cierre a la Ciudad de Chihuahua y hoy que veníamos. Es de verdad brutal, brutal así el contraste que hoy que hay entre las dos principales ciudades del Estado. Entonces, caramba, yo creo que eso nos debe hacer despertar como sociedad a los países. Digo, esta ciudad de veras ha estado muy mal, mal amanejada. Hoy que pasaba yo por el parque central, no podía creer de veras el abandono en el que estaba. Y bueno, esta sociedad tiene que reaccionar, hombre. No podemos seguir así. No puede esta ciudad seguir operando así. Pero estas diferencias y ese abandono han sido consecuencia únicamente de los gobiernos peristas o también han contribuido los panistas considerando que los juareces ya tuvimos a ambos gobiernos. Pues mire, mire. Los últimos nueve años han sido de administraciones peristas. Entonces, oiga, yo creo que una gran parte de los problemas que ahorita se están viendo en la ciudad, en cuestiones de organización, de atención a parques, de seguridad y todo eso, pues tiene que ver con las últimas administraciones. Usted no puede reclamarle por lo que pasa ahorita a la administración de Carlos Villarreal, que fue hace 60 años. No, pero además el endeudamiento de la ciudad de 3.200 millones de pesos que nos convierte en la ciudad más endeudada en la república. Digo, pues eso es obra de los tres últimos gobiernos municipales. Vamos, eso es una cosa muy, muy clara. Y seguramente el PRI va a salir a deslindarse el actual presidente municipal cuando lo han persiguido para meterlo a la casa. Porque, pues, eso que hemos visto, que el señor Granilla tenía mil camisas y que nadie lo veía. Digo, esas deudas desafortunadamente se van a los bolsillos de los gobernantes y no se van a infraestructura pública, no se van a educación, no se van a salud, no se van a donde se tienen que ir. Entonces yo creo que sí Juárez merece darle la oportunidad a una mujer como María Antonieta. Yo creo que ustedes mismos valoran a los dos candidatos, pónganlo cara a cara, y no hay comparación. El otro es un pobre güey que si no tuviera la lana que le dan, no tendría ni cómo pararse a donde se para. Y María Antonieta es una mujer preparada, una mujer inteligente, una mujer entrona, una mujer echada para adelante. Entonces digo, creo que eso es lo que los juarenses están valorando y por eso estamos aquí con María Antonieta, porque sabemos que tiene cerrado. Y ustedes como periodistas pasan la nota, pero pues el que manda ahí arriba saca otra cosa. Ustedes no tienen la culpa, son los menos culpables, pero saben que hay línea. Y la línea es para el que paga. Entonces, de alguna manera eso traiciona a los ciudadanos porque no pueden recibir las ideas de todos. Si fuera equilibrada la contienda, María Antonieta lo tiene en knockout. Pero van a venir con los sartenes, van a venir con las despensas, van a venir con la intimidación, con la beca, con las oportunidades y con todo lo que saben que se tiene que hacer. Entonces, pues ojalá los juarenses lo valoren y... Y no han probado una mujer, pruébenlo. ¡Gracias!